Cerrado por el sol, girando el horizonte, solidaria, labor, la vida y el anzuelo correcto Dependerán del destino por tanto, en esta vida ya no existe el pretexto So no, hay que hacer la labor, el pecador, abra con la luna El pecador, abra con la playa, el pecador, donde vengo en luna So no, hay que hacer la labor, el pecador, abra con la luna El pecador, abra con la playa, el pecador, donde vengo en luna So no, hay que hacer la labor, la vida y el anzuelo correcto ¡Sí! ¡Vaya para cambiar el padre! De madruga, delante, del sol caliente Irá mirando, su reta es paciente A la de la luna, bajo el sol caliente Coral y elito para su propiedad